La calificadora Moody's Investors Services, o sea, Moody's la calificadora, dice que la reforma al Banco de México, que lo obligaría a adquirir dólares en efectivo, podría debilitar aún más el grado de inversión del país, además de que generaría riesgos de lavado de dinero y debilitaría a la independencia del Banco Central. A través de un documento, Moody's explica que la iniciativa obliga a Banco de México a comprar efectivo excedente en moneda extranjera que los bancos nacionales no pueden colocar en los bancos corresponsables en el extranjero, con lo que se infringiría la autonomía del Banco Central. La agencia destaca que la medida podría debilitar el cumplimiento de las normas internacionales contra lavado de dinero y transferir el riesgo de manejar efectivo cuyo origen puede no ser verificable por el Banco Central. O sea, Moody's dice, haces esta ley y lo más seguro es que te bajemos el grado de inversión. Ay, Dios mío, estos cuates de veras que ni pa' psiquiatra.